¡Qué rico chachachá! 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 A la china hay que darle cariño A la fiesta tremendo A la fiesta tremendo A la rubia hay que darle besito Pero todas cosas ricas ¡Apertura! ¡Cayo! ¡Qué vacilón! ¡Qué rico vacilón! ¡Ven! ¡Chachachá! ¡Qué rico chachachá! ¡Qué rico vacilón! ¡Qué rico vacilón! ¡Cristina! ¡Chachachá! ¡La flaquita! ¡Chachachá! Una sueña con capa de armiño Otras quieren con televisores Hay algunas que tienen casquillo Pero todas cosas ricas ¡Vacilón! ¡Qué rico vacilón! ¡Chachachá! ¡Qué rico chachachá! ¡Qué rico vacilón! ¡Chachachá! ¡Qué rico chachachá! ¡Cristina! y 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